Hola niño rata, esto es TocaP, ya que tanto jore que te jore aquí te traigo, esa si es una mujer, ya niño rata, pon play. Díganme si yo me la dio, porque el camino se marchó, solo sé quién es mi viejo soy, ya no doy orgullo, sentí quién soy. Díganme si yo me la dio, porque el camino se marchó, solo sé quién es mi viejo soy, ya no doy orgullo, sentí quién soy. Díganme si yo me la dio, porque el camino se marchó, solo sé quién es mi viejo soy, ya no doy orgullo, sentí quién soy, ya no doy orgullo, sentí quién soy. Díganme si yo me la dio, porque el camino se marchó, solo sé quién es mi viejo soy, ya no doy orgullo, sentí quién soy. Díganme si yo me la dio, porque el camino se marchó, solo sé quién es mi viejo soy, ya no doy orgullo, sentí quién soy. Díganme si yo me la dio, porque el camino se marchó, solo sé quién es mi viejo soy, ya no doy orgullo, sentí quién soy, ya no doy orgullo, sentí quién soy. Díganme si yo me la dio, porque el camino se marchó, solo sé quién es mi viejo soy, ya no doy orgullo, sentí quién soy. Díganme si yo me la dio, porque el camino se marchó, solo sé quién es mi viejo soy, ya no doy orgullo, sentí quién soy. Díganme si yo me la dio, porque el camino se marchó, solo sé quién es mi viejo soy, ya no doy orgullo, sentí quién soy. Díganme si yo me la dio, porque el camino se marchó, solí se marchó, y tenía no doy orgullo, sentí quién soy, ya no doy orgullo, sentí quién soy, ya no doy orgullo, sentí quién soy. No me importa si es que la vuelva a ver, o ya vuelve a lograr o desaparecer, es así en su madre. No me importa si es que la vuelva a ver, o ya vuelve a lograr o desaparecer, es así en su madre. Esto fue Toca P, nos vemos la próxima semana, o tal vez no.